Cambiar la titularidad, pedir la conexión como nuevo usuario, como así también realizar la verificación de la lectura de tus consumos. Más fácil, más rápido, más beneficios. Disponible para web y Android. Usina Tandil. Vamos a saludar ahora a Agustín Usandizaga, vicepresidente de la Cámara Empresaria, a quien le agradecemos particularmente, porque hace un ratito le pedimos si podía salir, y él dijo, estoy, cosa que agradecemos profundamente. Agustín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan, Rodolfo, Claudio? Gracias, gracias por atendernos. Yo blanqueo la situación ante vos y ante la audiencia. A ver, iba a estar saliendo Oscar Terucci para contarnos las novedades, pero Oscar Terucci está en reunión todavía. Por lo tanto, dijimos, che, ¿y Agustín no tendrá alguna novedad o estará como nosotros? ¿Qué es lo que saben o qué información recibieron? Me imagino que la misma que nosotros ayer desde Salud. ¿Cómo se plantea el panorama hoy, Agustín? No, sabemos más o menos lo de ustedes, no mucho más. Nos enteramos ayer casi a medianoche de la resolución que había tomado el Comité Sanitario. Y bueno, lo que se ve ahí, por algún trascendido, y los medios locales se va a ir a, si bien se va a continuar hasta el domingo con el semáforo rojo, las actividades no esenciales que se van a incorporar son las actividades comerciales que no tienen, digamos, no son de tanto contacto o concentran más gente como pueden ser los restaurantes y la parte gastronómica, bueno, gimnasios y algunos otros. Con lo cual, lo que deducimos es que vamos a ir hasta el domingo a una apertura regulada, obviamente protocolizada, y probablemente con alguna restricción, ¿no? O sea, con alguna restricción de horario o algo que vaya, diríamos, hasta el domingo, permitiendo trabajar a esos rubros no esenciales, comerciales, hasta que, bueno, se decida el domingo si efectivamente seguimos en esa misma situación o hay una modificación hacia el semáforo amarillo, que bueno, obviamente es la intención y la necesidad de todos. Pero bueno, como siempre decimos, eso lo determina el Comité Sanitario. Correcto. En lo que respecta a los rubros, obviamente ustedes, porque nos están preguntando, imaginate desde que arrancamos, qué rubros sí, qué rubros no, oficialmente ustedes no tienen nada al respecto. No, no tenemos nada, solo que lo que dice el parte, que el parte en realidad lo que dice es lo que sugiere el Comité, que no esté todavía activo, o sea que por descarte uno supone que determinados rubros comerciales van a incorporarse, pero bueno, no tenemos el detalle, creo que están trabajando en eso para, bueno, ser específicos en la normativa de quiénes vuelven a trabajar hasta el domingo y bueno, y de qué forma también, eso es lo que todavía no sabemos y imaginamos que por ahí es un poco más restrictivo. Estamos hablando con Agustín Uzzandizaga y evidentemente, como representante de la Cámara Empresaria, lo consultamos sobre la situación que está atravesando el comercio, la necesidad que tiene justamente de abrir en un mes donde no hay fechas particulares, como puede llegar a haber sido agosto con el Día del Niño para el tema de ventas o cuestiones por el estilo. Bueno, ¿cuál es el panorama de este mes de septiembre? Sí, complejo porque esto no lo preveía nadie, como hemos charlado las últimas veces, Tandil venía muy bien, pero bueno, necesariamente este es un proceso largo, cambiante, ha llegado, diríamos, el virus a todo el interior ahora, ahora le toca al interior, bueno, Tandil no fue la excepción, entonces bueno, complejo porque nosotros estábamos todos animados con que estábamos trabajando de manera normal, y bueno, hay que frenar o hubo que frenar y restringir una cantidad de cosas, y bueno, el comercio no tiene margen, no tiene espacio, no tiene resto, pero bueno, como hemos dicho siempre, si acompañamos hacia una flexibilización para adelante, necesariamente tenemos que ser responsables y acompañar esta pausa, con un sacrificio enorme, con casi una imposibilidad, pero bueno, con una determinación que habrán analizado y habrá determinado un comité sanitario que se dedica a eso, como alguien dijo, nosotros nos dedicamos a otra cosa, en el caso mío, vendo electrodomésticos, y no puedo, diríamos, opinar sobre las prescripciones sanitarias, sí puedo decir, y puedo estar al tanto, de las necesidades de trabajo que tiene, bueno, el sector económico, y eso es solo lo que trasladamos y lo que transmitimos públicamente. Obvio que lo que estás diciendo tiene que ver con un comunicado de la oposición y con dichos de Rogelio Iparraguirre, ¿verdad? Que de alguna manera los descalificó en este sentido. Sí, a mí no me ofiende, yo como mencionó en este caso que vos lo citás a Rogelio, mencionó mi nombre, a mí no me molesta, tenemos una relación, como él mencionó, personal excelente, de conocimiento de muchos años, pero bueno, ellos no veían con buenos ojos nuestro apoyo o acompañamiento, hacia un manejo más local y demás, pero bueno, nosotros no opinamos de los sanitarios, opinamos de lo otro, que es lo que vivimos día a día, y son las necesidades que nos trasladan los socios, así que socios y, bueno, el sector económico en general. Así que eso es lo que hacemos, después podemos tener distintas opiniones, pero bueno, todas son válidas. Acá hay alguien que debe regir las aperturas y los cierres, y a nosotros nos parece que localmente es mejor. Esa es la distinta óptica que tenemos, la visión distinta que podemos tener. Correcto. Y en cuanto a lo que es justamente la visión que tienen los gobiernos nacional y provincial para esta situación, para el apoyo al empresariado, básicamente continúan las medidas que se habían tomado en el momento del inicio de la pandemia, de qué manera influyen justamente en el mantenimiento de los puestos de trabajo. Sí, yo creo que las medidas hoy que originariamente se tomaron, que fueron muy necesarias y temporales, como los ATP y los IFE y demás, están ahora ya aplicándose a los sectores con una extrema necesidad, independientemente de un cierre, digamos, temporal, como es el caso de Tandil, de ciertos sectores. En ese caso, estos sectores que están parando no aplican para el ATP o no se presentan al ATP porque venían con un trabajo normal. Y hay que decir también que el trabajo no era malo, se venía retomando la actividad con las dificultades que nosotros también hemos venido mencionando, de abastecimiento que se tiene, porque bueno, los comercios, las industrias tienen muchos faltantes, bueno, por los cierres principalmente que se dieron en el AMBA y demás, pero bueno, se venía trabajando y la actividad se venía tomando ritmo. Hay que frenar, se hizo, el sector económico fue responsable, eso hay que marcarlo porque parece que el sector económico está, diríamos, a contramano de lo sanitario, o que, diríamos, tiene una visión, diríamos, parturista que no se condice con la realidad sanitaria y que no toma en cuenta eso. Y yo no creo en eso, creo que solamente es consciente de su realidad y que tiene que cumplir con sus compromisos y los compromisos de las familias a las que le da empleo también. Eso es solamente, y después lo sanitario no lo determina el sector económico, sino que, digamos, se allana a lo que haya que hacer, lógicamente tratando de convencer, de hacer ver que las necesidades son muchas y son imperiosas, pero eso es solo lo que uno pretende trasladar. Después hay gente que determina el curso de acción y el sector económico acompañó desde marzo, no podemos decir otra cosa. Está Agustín Usandizaga, vicepresidente de la Cámara Empresaria, charlando con nosotros. A ver, vos sos el titular, el responsable de un negocio aquí en la ciudad de Tandil de electrodomésticos, y como vos hay mucha gente que a esta hora está escuchando la radio, está mirando la tele, a ver qué es lo que define el Ejecutivo, qué rubros abren y qué rubros no abren en el día de hoy. Reiteramos, hay una reunión en el Ejecutivo en este momento para determinar e interpretar lo que Salud indicó anoche, casi a la medianoche. No debería haberse, esto es una pregunta casi retórica, no debería haberse organizado de otra manera en cuanto a horarios, porque la incertidumbre del comerciante, del empresario, hoy a esta hora, en realidad desde anoche que nosotros empezábamos a recibir mensajes, che, ¿sabés qué pasa con esto? No tendría que haberse manejado desde Salud y desde el Ejecutivo de otra manera en cuanto a los horarios, por lo menos, porque hoy, siempre que charlamos a esta hora, vos estás en el negocio, ahora interpreto que estás en tu casa, hay que poner en marcha todo un sistema de aquellos lugares que hoy van a poder abrir, que no sabemos todavía cuáles son. Sí, totalmente, totalmente. En eso tengo que compartir con vos que no fue o no es el manejo más prolijo. Nosotros estamos en un chat que compartimos con miembros de comisión directiva, estuvimos hasta once y media, doce menos cuarto, esperando la determinación y la gente consultándonos a ver qué iba a pasar y nosotros no teníamos información y no quisimos molestar a ningún funcionario, pero estábamos todos, diríamos, expectantes de un chat o de un medio digital para ver qué es lo que pasaba. Como vos decís, la puesta en funcionamiento en marcha tarda de los comercios y me parece que eso no ha sido prolijo, tengo que ser claro en eso, me parece que si se iban a juntar a la tarde, la determinación podría haber estado a la tarde, interpreto que estaban esperando algunos resultados, lógicamente esto es un proceso dinámico, uno no puede ser crítico en ese proceso dinámico porque no conoce los alcances del proceso, sí, es claro que uno necesita tiempo y necesita algún norte o alguna, digamos, algún lineamiento para organizarse. Eso no nos parece que haya sido de la forma más prolija y que fue atemporal, ¿no? Porque nos enteramos, como decíamos, a medianoche, de que iba a haber primero un semáforo rojo que se ratificaba y después que ese semáforo rojo iba a contemplar hasta el domingo alguna flexibilización para rubros no esenciales que no tuvieran mucha carga de gente. Así que comparto eso con vos, me parece que el domingo debiera hacerse más temprano, debiera, digamos, darse algún lineamiento como para que la gente en general pueda organizar la actividad para el lunes. ¿Lo sorprendió la continuidad de este semáforo rojo? Digo, teniendo en cuenta que en su momento se había, bueno, dejado traslucir que estábamos más para el amarillo que para el rojo. Un poco sí, lo que pasa que, bueno, uno está, y creo que todos los tandilenses, y debe pasar en el resto de la ciudad, está en medio expectante del parte diario, cuando vimos el parte no tenemos la misma capacidad de análisis que puede tener un comité sanitario, pero uno ve que por ahí los casos del día fueron algunos más del día anterior, y que, bueno, todavía por ahí no estaba el horizonte despejado como para volver a la fase amarilla, y bueno, nos entró la duda, pero bueno, estuvimos hasta las 12 esperando a ver qué se confirmaba, y ahí nosotros, repito, no tenemos un conocimiento acabado del estado de situación sanitaria, ni queremos, ni es nuestra función participar ni influir en esa decisión. Sí, lo que queremos tener es algún lineamiento previo como para organizarnos, y bueno, y también tratar de tener claro qué es lo que vamos a poder hacer, y qué es lo que no vamos a poder hacer. Eso creo que, repito, es importante de cara al domingo, en que esperemos haya un nuevo semáforo, y bueno, y habrá que hacerlo un poquito antes, como decía recién, para organizarse. Se habrá apurado a lo mejor el intendente en anunciar ese semáforo amarillo, lo recuerdo, lo hizo acá hace algunos días en Tandil Despierta, a lo mejor se apuró, a lo mejor hoy está arrepentido, porque generó expectativas que luego finalmente no se terminaron de dar, o por lo menos no cambiamos oficialmente o formalmente de luz de semáforo, ¿no? Yo creo que todos teníamos esa expectativa, y bueno, había algunas cosas que marcaban cuando se despejó también el tema de los geriátricos, que los dos otros geriátricos habían tenido buenos resultados y no había positivo, y algunas otras cuestiones de la clínica Chacabuco y demás, creo que todos nos hicimos la idea, la ilusión, de que íbamos a volver hoy al semáforo amarillo, y bueno, es lo que se suponía, pero bueno, viendo la dinámica, y como decíamos recién, una dinámica que es bien dinámica, y que te va haciendo tomar decisiones hora a hora, bueno, sobre el final habrán querido, digamos, mantener tres días más este semáforo y estas restricciones para tener más seguridad que la decisión tomada en ir hacia adelante estaba bien tomada. Agustín, te agradecemos mucho esta charla aquí con la radio y el canal del ECO, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes como siempre por llamar. Agustín Usandizaga, Vicepresidente de la Cámara Empresaria, charlando con nosotros. Incertidumbre, incertidumbre. ¿Qué rubros pueden abrir? ¿Cuáles son los comercios que pueden abrir? ¿Cuáles no? No lo sabemos. Si querés, Rodolfo, reiteramos lo que sabemos hasta ahora, que en realidad surge del parte del...